Cerca de 15.000 protectores faciales serán entregados a los transportistas, así lo indicó el gerente de transportes municipal. Como se pueden ver y observar ustedes, el día de hoy nos ha llegado la remesa de 15.000 protectores faciales para la provincia de Ica, que serán llevadas al pleno consejo para aceptar la donación y comenzar con su entrega inmediata a todos los usuarios de transporte. Nosotros como responsables, y eso es lo que nos dice el MTC, ahorita somos el centro de la distribución para toda la provincia, para toda la región Ica, que están beneficiadas con otros protectores, como es Nazca, Pisco, Chincha e Ica. Asimismo, indicó que se educará al transportista para que priorice el uso de estos protectores faciales, pues son de gran utilidad para evitar el contagio de la COVID-19. Por otro lado, se le consultó sobre quién sería el encargado de fiscalizar a los transportistas interprovinciales que últimamente infringen las normas de bioseguridad, subiendo los pasajeros en cualquier lugar. Bueno, nosotros, para empezar, nosotros somos un gobierno local, y como gobierno local solamente nos dedicamos al gobierno local, no podemos intermitirnos en una gestión que es improvisada. Sí, pero ellos mencionan que todo lo que corresponde al caso urbano no lo entiende. Pero lamentablemente a veces, bueno, yo solamente te digo las competencias que están en la ley, y las competencias son claras. Gobierno local, tú tienes un taxi, remis, taxi, estación, tienes transporte urbano, interurbano, tienes transporte pasajero en tu jurisdicción, y son fiscalizados en las vías nacionales por los amigos de su lado, pero quien les entrega los permisos de dirección interprovincial es la dirección regional de transporte, como ente del MTC. Pero el transporte interprovincial es netamente el MTC, a través de dirección regional de transporte. Para eso también deciden sus inspectores, que no lo tengan acreditado de repente. Es un tema ya netamente de ellos. Acá yo tengo inspectores que están acreditados, con los cuales en estos momentos hemos quedado bien claros. Mientras estemos en etapas de formalización, no va a haber fiscalización. Después del 5 de noviembre, que acaba la formalización, saldremos a fiscalizar tanto en las calles como en las empresas, con las finalidades que cumplan con el 027. Las normas de bioseguridad no están siendo acatadas por los transportistas interprovinciales. Esperemos que la entidad correspondiente imponga las sanciones a estos transportistas que solo ayudan a propagar el virus.